Aprendí que no se subestima, muere el que está abajo, muere el que está arriba Aprendí a sacarla, sin pensarlo, usarla No me compro un full, pero tengo una glopeta y pa' ti una tabú ¡Ripa papá! Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo Si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos Sácala, y dale, úsala, aquí no existe el miedo Si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos Que mis perros tienen hambre, si les da calambre, el R.C. no es lame No son bravos, llorrajo melones con el capo, dídenme el capo Que yo sigo haciendo llego a tu yuleco, y todos estos queridos son marruecos Papi, pa' la chola no está lejos, y estos güey, ole O te sacamos el guacamole, cieco la pistola y cieco los de caracol No te controles, o te vacío todo el traitole Con los que rocaron, que ven a los palacoles Viste cómo toca los de mole, yo todo esto ronca Ni ninguno puede con la mole Click, clap, oye cómo suena la pistola Te seteamos en el motor, pero te del de la pasola Si tu jefe tan pura, ¿por qué no la dejas sola? Voy que con este perreo, te la guamanda sin cola Frenamos más de cien, pero no nos vienen motoras Y decapotables de Mercedes-Benz Tenían el ego alto, pero se callen Cuando Sobeil y Rafa guía cincuenta centavos de Fiti Sen ¿Qué es lo que tanto ustedes hablan de kilos? Si ustedes lo que son, mula y veinte gramos que te dan pa' repartilo Mucha prenda, parezco el zafiro Coño, demasiado brillo Cuando se buscan más que yo me retiro Prendo la G y fundo del coco El comandante de tu jeva, el que sabe, el dueño de ese toto El capo de los capos que tiene a todo el mundo loco Hasta el chapo que me vea tiene que tirase foto Anota otro que la sacamos de homeroom Andamos con las almas y como cosuyuelas brum Traje marihuana de Cancún Los asientos son de la y del cuidado Si lo quemas abre melson ron Sala salar, sale un salar Y ahora le toca dos minutos Ni a mi que nunca va a pedir mi nombre Y así tiene pesadillas Primero que se muera el jefe El que lo pone prometeja El que le frontea y le fichera Con los ojitos colorados El negrito le campea Subele la cajita pa' que vea El negrito me miran Y me tiran Son cosas mías Busquen su pía Y aunque compiran De que dominan Ustedes to' mía mira Le saqué en chambel Y bájate to' los palos Que llegó Pablo sin Popeye ni Gonzalo Cambio lista el frase Nunca he visto un muerto que renace Hombre, por lo que tú calles Y no por lo que haces Gracias a Dios me levanto Y eso es que esta gente Están maldiciéndome tanto Y yo sigo vivo aunque me bajen Todos los santos Mando cinco yares Capitán de los siete mares Pa' darte un ticket de cien balas Y te tome el pares La calle me dio el poder No vine pa' perder A la larga hasta los invisibles Se han dejado vuelos Algares toles Como Ronaldo Reparto goles Tojitos roncan Y ninguno Huele con las mole Quiero flotar en una nube Así que prende el filio Pasa la O.C. Estos hijes putas No se montan pero yo sí Evita el Ross Si quieres pala Esto no esquivo Si esto es fulete Y no te pega ni el esboci No quiero Ross Yo le metí después no sé Llegan los fiscales Y nadie lo reconoce Saben con quién ando Cabrón Tú lo conoces No venden ropa Pero te cocen Yo soy el favorito En las BB No hagan el Reedy Yo soy un Ferrari Alas de to' estos CV A mi rubia le diseñan Ya no baja pa' vivir Y me hago millonario Antes que saque el CD Masi Sácala Dale, úsala No le tengas miedo Si es cuestión de morir Primero que se mueran ellos Sácala Dale, úsala No le tengas miedo Si es cuestión de morir Primero que se mueran ellos Guarden los metales Olvídense del perreo Vamos a guerrear Ustedes matan de lejos Yo me le pego la corta Con espejuelo Y en un entry sale el caserío No le pego el pelo Aquí no hay salida Como cárcel de acá atrás Yo voy pa'l frente Con el AK y tú pa' atrás Pa' atrás Si no va a bajarte No te montes Te cayó el gran combo Con Charly Aponte Alza la mano Si no tienes miedo Aquí no hay miedo Esto es gatillo Y herramientas Ya somos 370 Millonarios Sin vender botos de lenta Habrán paso pa' los titanes Y busquen tormenteras Que se acerque a la temporada De huracanes Mi rifle es de combate Y hasta hubo más guerra Que los alemanes Bachos vamos orientales Estos manes Que no matan gente Ni con los tickets Ni con la boca Y si no se me den la música Me hago millonario Con la coca Mendirra Si a mí el jefe de tu jefe Rapeando más mira Colega no me saluden Con honda y con ira Que ando como Carlos Arroyo Pelando la güira Te voy a hacer un throwback La sacaste y la cortaste Y hizo clack Los pillo borracho Y vomitan el black Ustedes son muñequitos de controles Cabrón aquí ya había gente Antes que llegaran los españoles Perre es el calentón Y aquí yo soy los siete soles Toitos roncan Y ninguno puede con la mole Yo le doy alante En lo que van llegando Los muñecos El sonido ahora es doble Porque tiene eco Yo la pongo A que me lo mamen En eso amanezco Siempre las mujeres frecas Andan con los tigueres frecos Yo no mando Yo freno militarmente Tengo un combo de setenta Y a los jeques No son veinte Ellos tome tienen para Saben soy caco caliente De la ingracia a la música Que ya no soy delincuente Rendimos la calle On falla Si tiran no falla Que estamos quemando A tu el que se pase de la raya Yo soy el más duro En esto Los predijeros Los mayas No midan fuerza Que no dan la talla En la cintura Por afuera el poloche Ella di que priven fina Pero ya yo se le eché Siempre andamos nuevecitos Con el caché de caché Los aires me saludaron Pero yo lo uprache Cuando llegan Los rompediscotecas Control de la yeca Bajamos más caro Como un kilo de manteca Nosotros somos real Y ustedes son feca Los verdaderos G1 Microphone checa Sácala Dale újala No le tengas miedo Si es cuestión ¿Dónde morir? Primero que se mueran Mero Consigue un casaco Mami Doble un fuerte El tabaco Prepárense para el atraco Llego el lirica El barraco Voy del disco De los nuevos tabacos Bambino Baja la escoba La de las puladas Vamos a darle fuego Vamos a darle fuego a esta mafia boa Cogieron y equivoqué Con el que cantó a troba Y ahora los matis Los poseen El baúl de un nova El hombre clave Uh Cazando en la nave Que se trenquen bajo llave Es un peligro que ande junto W con el fave Pues 1 Y así somos Buenas noches Se reporta desde el lugar de los hechos, el único rapero con derecho. A decirte soy el más completo, prospecto de este negocio por completo. Por como tanto bailo, me conto con proyectos. Si me muestran molesto, es el efecto con todo lo que me han echado lodo. Como se han dejado, les estoy dando de todo. A fin de cuentas, ¿qué falta me hace bobo? Si como tú me dices, palo número, ahora empresa es solo. Yo nunca he prestado de pasarte el rolo. Solo trabajo y te da cuenta por ti solo. Solo trabajo y te da cuenta por ti solo. El hombre clave, el gay y la profecía. A lo pronto sacamos la sangría. Leyenda como el Nueva York, el Garden. Mi tiroso más efectivo es una penetración de jardín. Cuando yo salga, mi alma que se guarde. Que si mi flow estuviese en mente, acabo de mejor que salga. Ando como en una floral blanca. Y con cuatro atajas en un BM, vamos a apriotar las palancas. Arrópense con el confort. Ustedes no esquivan balón, ustedes no son transportes. Aquí todos corremos finos. Y tú sacamos el disco, apunta a tu multiplatino. Sácala y dale, úsala. Aquí no existe el miedo. Aquí no hay miedo, muchacho. Aquí no hay miedo, muchacho. Pero es más repetida dosis. Primero, que se mueran de ellos. Sácala. Dale, úsala. No le tengas miedo. Si es cuestión de morir. Pero se mueran de ellos. Sácala, pa' que el carajo te la engancha Cabrón, tu sangre, mi ropa mancha No la sacaste, te moriste en la cancha Me amenazaste de la vida, no el PR está el veneno No me romquen en la usa Dos paines llenos, que te emborusen Me esperan con veinte, me van a sobrar balas Después celebro con veinte putas nuevas en mis alas No me mencionen que ninguno me ha tocado Si alguno me toca la forrida, un knockout Dominando el género, conmigo no pueden Del último al primero y a su ustedes les duele Ya la saqué, la use, ya está en trabajo Por mí ya hay dos, tres con el dejo bajo Le he llevado las ventas, le he llevado los temas No vayas a dar queda, yo no guerro con nena Tiren pa'lante, no me tiren y se escondan Se creen malientes porque andan vestidos Jordan Vistiendo otro flow, cazando en Valenciaga Cabrón, te rompo el show, si me la hacen la paga Dicetería, por ahí hay una plaga Corren por batería, el calma se los traga Que rejan conmigo, después de eso te apaga No forces conmigo, el rap tengo una saga El domino, niño Mira G4L, yo le digo, coca, coca Dímelo Bonnie, simpónico Dímelo Nardo, dímelo B El marido de Rihanna, el de la bellaquera El Fotel, con químico ultra mega O se unen o se mueren La vaina récord Llamen a los bomberos Nata Cartier La pipa Los líderes que son Maku King Chucky Snack B.C. Juan Nata París De metal Los hechos Mos Juan el Music Nayo 440 Luisito Nueva temporada Vladimir Putin Que lo que El blanco El abogado J Money Este es el saca la Dominican Remy PRRD Una sola bandera Yo Coceando legal Javy Dembe Que lo que Los hechos La nueva Willy PRR RIP Monkey el Megadivo 3MP Cirujano Nocturno Este es Nardo Que hoy te presenta La mejor producción De nuevos talentos De Steve Esta es la producción Donde todos los grandes exponentes Del género del reggaetón Se unen Nelly Para apoyar lo nuevo Esta es La sangre Nueva La nueva generación Del semejón La sangre La sangre Que lo que La sangre Mira